Es un reclamo de lucha salarial, realmente estamos muy mal en la docencia entrerriana, como nunca se vio, estamos cobrando cada vez menos, nos están descontando más aportes jubilatorios, no tenemos en sí una propuesta que sea realmente seria, porque lo que nos están dando en definitiva nos están descontando más de lo que corresponde, y bueno, estamos realmente preocupados, con angustia, con mucho dolor, porque creo que estamos trabajando más de la cuenta siempre, dando todo siempre, y bueno, y no nos valora, el gobierno nunca valora la docencia ni la educación, como fue su discurso de campaña. Las propuestas que nos dieron, o sea, los aumentos que nos han dado, siempre fueron por debajo de la inflación, hubo una promesa de reajuste ahora, después del primer semestre, y lamentablemente no se cumplió, es de muy mala fe que no se hable de ese tema, porque perdimos aproximadamente un 20% en lo que es de enero a junio, no se puso sobre la mesa ese descuento importante que tuvimos, y bueno, y lo que nos están dando, la verdad que no supera absolutamente nada de las necesidades que tenemos, nos ofrecen un 5%, nos descontaron un 3% más de aportes jubilatorios, el gremio se lleva a su parte, nos aumentaron el IOSPER, así que en definitiva estamos pagando encima por ser docentes. Paradójicamente el gobierno manifiesta que este descuento del 3% es por la desfinanciación de la caja, y a la vez nos ofrece un monto en negro, un bono, lo que nos ofrece de aumento, es un bono de 40.000 pesos en negro, de acá a fin de año, 40.000 pesos cada mes, de modo que desfinancia, a la vez en el mismo acto, desfinancia la caja con montos en negros no remunerativos, así que realmente es una incoherencia total, no solo venimos perdiendo contra la inflación hace años, tenemos salarios que están no solo por debajo de la línea de la pobreza, sino por debajo de la línea de la indigencia, un docente hoy no es un cargo testigo, que a lo que ellos llaman, que es a los únicos que les van a dar aumento ahora, es un docente que recién se inicia, un maestro de primaria que recién se inicia, por lo que entendemos que los docentes de secundaria no estarían alcanzados por este aumento que ofrece el gobierno, seguimos quedando por debajo de la línea de indigencia la mayoría de los docentes. En esta convocatoria que se hizo en Crespo, ¿presentes tanto ámbito público como privado? Sí, por supuesto, la gestión privada y la gestión estatal no hace diferencia a quien es la patronal, quien abona nuestros sueldos, sumado un poquito a lo que decía Roxana al inicio y lo que decía recién Analia, nosotros venimos desde que se quitó el FONID a nivel nacional, desde que se quitó esa partida, nosotros siempre venimos en desventaja, digamos, porque no se puede compensar eso que nos fue quitado, por más que estos porcentajes intenten acercarse a eso, siempre nos está faltando esta parte que venía como aporte desde Nación, así que difícilmente si no hay una propuesta seria, con análisis real de lo que está pasando hoy, podamos tener el sueldo que consideramos que es digno. Y también otra cosa que preocupa es las partidas de limpieza a las escuelas, no sé qué escuela ha recibido realmente en tiempo y en forma las partidas de limpieza últimamente, o sea que se está descuidando la higiene y la salud de nuestros estudiantes en muchas de las escuelas entrerrianas y Crespenses también. ¿De cuánto es el sueldo básico docente hoy en día y alcanza para vivir? 379 mil pesos es el sueldo de un maestro que recién se inicia, pero por ahí hay un engaño con respecto a lo que se va cobrando luego, a partir de la antigüedad, por ejemplo, porque como la mayoría de los montos que nosotros cobramos son no remunerativos, por eso el desfinanciamiento de la caja, es decir, esto es lo que denunciamos los trabajadores, es que el desfinanciamiento de la caja es porque el gobierno nos paga montos no remunerativos, entonces es muy poco lo que va sumando después el docente a lo largo de su carrera, ya sea por antigüedad o por cargos de ascenso. Este cargo testigo de 379 mil pesos no es el trabajo, las horas de trabajo equivalen a 18 horas de secundario, pero un docente que tiene 18 horas en secundario, semanales estamos hablando, no llega a este monto, es aún inferior lo que están cobrando los docentes de secundario.